Hoy te voy a contar cómo hacer un Vitteltonet de manera muy sencilla y también haciendo algunos toques en la receta para que quede bien suave. ¿Arrancamos? Como te dije, vamos a preparar un Vitteltonet con ingredientes muy básicos y omitiendo algunos de los que lleva la receta original. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a hacer que quede mucho más suave y también vamos a ahorrar un poco. Bueno, el primer paso y el más importante creo yo es el peseto o la carne que vayas a utilizar. Esto no solamente lo podés hacer con peseto, sino que también podés usar una colita de cuadril, un bife de chorizo, pollo, cerdo, lo que a vos te guste también podés utilizarlo. No solamente con peseto. Con peseto es la receta clásica, ¿sí? El primer punto es quitarle muy bien toda esa membrana a la carne. Tiene que quedar muy bien desgrasada y es súper importante. Tomate ese tiempo, fíjate cómo queda. Impecable. Ahora, ya tenemos la carne lista, lo que voy a hacer es simplemente cortar dos cebollas por la mitad y también voy a estar usando un poquito de ajo, también para darle un toque, ¿sí? Fíjate que el ajo va directamente así, apenas machacado, ni siquiera lo voy a descamizar. Desde agua fría vamos a agregar las cebollas, el ajo y la carne. Fíjate que todavía no agregué sal. Y vamos a trabajar con fuego medio a mínimo. Vamos a ir llevando muy lentamente la cocción. Una vez que esté casi a punto de ebullición, le vamos a agregar una cucharada de sal. Para mí con este toque queda bastante bien. Si a vos te gusta más salado, agregarle dos cucharadas. Y fíjate el efecto que genera en la poca grasa que tenía el peseto. Ahora va a levantar toda la impureza, la poquita impureza que le quedaba a la carne. Y esto lo vamos a espumar para que se cocine, por supuesto, en un agua limpia, ¿sí? Con los vegetales. También te quiero decir que los vegetales los podés cambiar por los que a vos te gusten. También no es necesario que agregues cebolla, ajo. Le podés agregar zanahoria, lo que a vos te guste. En total, durante toda la cocción, yo lo espumé dos veces nada más. Lo vas a llevar a fuego mínimo durante una hora y media. Mientras se cocina el peseto, ahora sí voy a empezar a hacer la salsa. Y acá es donde yo te decía que omití algunos ingredientes. En este caso yo estoy usando atún al natural. También podés usar con aceite. Y también lo agrego entero. Fijate que no lo escurrí, directamente va todo a la salsa. Después mayonesa. Crema de leche para suavizar. Esto también es opcional, pero suaviza bastante. Y yo le voy a agregar una cucharada de mostaza. La receta original también lleva alcaparras y anchoas. Pero como yo quería una salsa más suave, no agregué ninguno de esos dos ingredientes. También de paso, bueno, te queda un poco más económica la salsa. Lo podés mixear o también en licuadora lo podés licuar. Cuando ya lo tengo, fijate, lo que hice fue probarlo. Y ahora le agrego un poco de pimienta negra. Porque me parecía que le faltaba un toquecito. Y si te gusta comer un poco salado, sugiero que le agregues una cucharadita. También para reforzar. Ya tenemos la salsa lista y la vamos a reservar en la heladera hasta el momento de utilizarla. Fijate, esa es la consistencia. Ya pasó la hora y media, fijate, el punto de ebullición es muy suave. Lo vamos a retirar del peseto. Y hay que dejarlo enfriar al menos unos 15 minutos antes de cortarlo, ¿sí? Si no vas a perder mucho jugo de la carne. Una vez que lo tenga frío, ya lo vas a empezar a filetear a tu gusto. A mí me gusta que sean bastante finas las lonjas. Te aseguro que cocinándolo de esta manera te va a quedar un peseto súper, súper suave. También no te va a quedar seca la carne. Y ahora vas a notar qué fácil que lo puedo cortar. Mirá lo que es eso, queda terrible. Fijate qué fácil que se corta. Antes de servirlo, sugiero que lo dejes en la heladera al menos una hora y media o dos. Ahora también te quería mostrar cómo lo podés guardar en la heladera. Al menos es una de las maneras que a mí me gusta, que es hacer una especie de lasaña. Vas poniendo salsa y carne para que quede bien húmedo. Y lo termino con unas rodajas de tomate y unas semillas de sésamo. Si te gustó el video, suscríbete al canal activando la campanita de notificaciones para enterarte cuando subo más recetas. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos. Chau.